Hola, soy Monseñor Constantino Batera, de la Diosa y de Sorzonante, y en la conferencia de mi grupal me corresponde el área de familia, pero también por invitación del CELAN colaboro en Tu Familia y Vida, en la región México-Centroamérica, como responsable, y tenemos aquí en El Salvador el primer congreso del CELAN, un congreso muy importante que todavía está en desarrollo. Monseñor, ¿qué le ha parecido a usted el primer congreso para sacerdotes y seminaristas de El Salvador que fue organizado por la Pastoral Familia de la Conferencia Episcopal, la Fundación Sí a la Vida y el Proyecto Redes Vida de Vida Humana Internacional? Bueno, este congreso es muy importante, tiene la seriedad de ser un congreso que da temas claros, temas concretos sobre la vida y enseña muchas cosas que no se tienen presente muchas veces. Es algo que vale la pena vivirlo porque esa temática hace que se dé una reflexión y a la vez se vaya comprendiendo el valor de la vida y se motiva el sacerdote y el seminarista a promover la vida, a promoverla porque de eso se trata, esa vida por nacer y los niños también para ayudarlos a desarrollarse en sus capacidades, habilidades, sus dones para que sean personas de bien. Dígame, Monseñor, usted estuvo presente en varios de los temas que se trataron en el primer congreso. ¿Usted cree que ese tipo de temas sería de interés para que todo sacerdote y tal vez los seminaristas que están en un proceso de formación puedan tener acceso o participar en congresos de esa naturaleza? Son de interés y son necesarios también. El Papa Francisco quiere que en los seminarios se dé formación sobre la familia y la familia es el seno de la vida. Es ahí donde se gesta y se desarrolla, por lo tanto hay que conocerlos. Hay que saber los temas y con estos temas custodiar el valor de la vida, el tesoro de la vida. Porque la vida es un valor, es un tesoro y es alegría para la familia y para la iglesia también. Y dígame, Monseñor, ¿usted cree que ha tenido o tal vez ha tenido alguna inquietud, alguna consulta, algo de algunos sacerdotes que participaron? ¿Recibió alguna evaluación de alguno de ellos? Los de Sonsonate, muchos de ellos que participaron en Guatemala estaban muy contentos y los que han estado de la zona oriental, Santiago Amarillo y San Miguel, los que comentaron un poco, van muy encantados del encuentro y también van muy comprometidos a seguir impulsando este tema, a seguir trabajando. Y ya estaban diciendo que para el otro año hay que planificar bien, con más tiempo. Y también estaban alegres que a pesar de que en un corto tiempo se decidió hacer el primer congreso en El Salvador y poco tiempo quedó para prepararlo, ha sido un éxito a un modo de ver de ellos porque se ha cumplido con el objetivo de recibir la temática de parte de ustedes, que les agradecemos por estos temas tan importantes y motivadores también para estar siempre promoviendo la vida. Y finalmente, Monseñor, ¿usted cree que entre los temas que se han tratado de alguna manera lo anima a hacer algo más en su apostolado como obispo de la Dios de Sonsonate y como encargado de la pastoral o presidente de la pastoral familia de la Conferencia Episcopal? Siempre hay nuevos desafíos, siempre hay tareas que emprender y todos tenemos que salir animados para hacer algo más, para poner más atención, para no caer en una pastoral de mantenimiento, sino una pastoral que promueva las respuestas a las necesidades que tenemos hoy. Y esto de la vida es importante, así que vamos a ir con mucho entusiasmo para trabajar en este tema. Muchísimas gracias, Monseñor. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.